Ahí empecé bañando a mi gordita porque teníamos que ir a retirar unos productos de abón que había encargado La estoy bañando en la bañera porque no salía con mucha presión el agua de la ducha Y bueno ahí ya estábamos listos y nos fuimos porque ya estaba la chica esperándonos La chica es la tía de mi marido así que bueno nos estaba esperando y fuimos tranquilos Ella nos estaba esperando en una plaza de Glew así que aprovechamos que el día estaba lindo Y decidimos llevarla a la gordita, a la plaza para que juegue Y bueno ahí ya habíamos llegado, ya estaba la tía de él esperándonos Con los productos de abón Y bueno y ella tenía que esperar el colectivo ahí enfrente así que se quedó con nosotros Y mientras miraba si venía el colectivo de ella Y bueno ahí mi amor la estaba haciendo jugar a mi nena Jugó un ratito, no jugó mucho porque ella es muy blanca Y había mucho sol y se estaba poniendo muy colorada Así que fue solamente un ratito que nos quedamos ahí Ay a mí también me gustaría sentarme ahí que me giren Así hace Es muy linda mi amor Y bueno de ahí nos fuimos a una heladería a tomar un helado Y mi amor se pidió dos empanaditas Porque bueno él no es muy fan de lo dulce Y no le gusta mucho el helado Y bueno y la gordita quería helado de frutilla Y bueno faltó mi gordita mayor que quiso ir a visitar a su abuelo Después de eso fuimos a comprar una levadura para hacer unas pizzas Y pasamos por la óptica para mirar los anteojos Y yo acá admirando este hermoso lugar de plantas y flores Pero bueno yo no soy la doña de las plantas porque se me secan todas Y bueno de ahí ella quería comprar unas golosinas Así que tuvimos que frenar en el kiosco Para comprarle esos malvaviscos que se eligió Y mi amor me compró unos chocolates Y bueno de ahí quisimos ir a comprarle algunas cosas que le faltaban a mi gordita Mayor para el colegio Y pasamos por una librería y miren que hermosas esas mochilas La cartuchera, peludita, las billeteras Y acá fue donde me enamoré Soy muy fan de las agendas La verdad es que me enamoré de todas las agendas que había Y bueno después de la librería ya estábamos volviendo a casa Ahí ya estamos llegando Y mi reina jugaba a una carrera Y dice que ganó Así que llegó primera Así que ahí ya llegamos a casita Muy contentos todos porque la pasamos muy lindo Y bueno eran las 3 de la tarde Así que me puse a cocinar rápido A hacer unas pizzas La verdad que se cocinaron súper pero súper rápido Ahí ya empezamos a comer La verdad que la pasamos muy lindo Y mientras comíamos Estábamos mirando el partido que jugaba Racing y San Lorenzo Y bueno nada Mientras charlábamos Nos reíamos Y bueno después de eso De que comimos todo Con mi amor Teníamos ganas de tomar una cerveza Que hace un montón que no tomamos Literalmente no sé Yo hace Hará un año más o menos Que no tomo cerveza Y la verdad Me encanta Pero bueno Como soy media flojita del estómago Trato de no tomar Pero la verdad me encanta Me encanta Y ahí estaba mi reina Haciéndose la payasa Hablando a la cámara Hasta que se aburrió Y se fue a jugar afuera Y bueno acá está mi parte favorita Donde les muestro la agenda Que me compró mi amor De 2024 Tiene la cintita para abrir Y apenas la abrís Miren la frase hermosa que tiene Y tiene para guardar también ahí Cosas Papeles importantes Tiene para poner el nombre Mail Etcétera Ahí tiene para poner los objetivos Tiene stickers Que me encantaron Fue lo primero que me encantó Bueno Tiene ahí el calendario Para poner series Películas Para anotar los gastos administrativos Las metas del año Para organizar un viaje Y bueno la parte de notas Después el separador Después el separador Ya de enero El mes de enero Acá está el planner mensual El mes de enero Después si tienen ganas Le puedo hacer un video Mostrándoles cómo organizar la agenda Miren el separador de febrero Que hermoso está También con el planner mensual Eso lo tienen todos los meses Todos con distintos colores La verdad me encantó Porque tiene colores pasteles Los separadores de los meses La verdad Tienen dibujos hermosos La verdad me encantó Cuando la vi Quedé súper Pero súper enamorada Si no tienen una agenda Les diría que empiecen Comprándoselas Para organizar Sus rutinas diarias Su vida Sus días Es muy buena Sirve para mucho Así que no lo piensen más Y si tienen ganas De organizar mejor su vida Tienen que comprarse Una agenda Y bueno Acá llegué a la parte de atrás Donde también tiene para poner Notas Y turnos médicos También Y bueno Eso es todo lo que tiene La agenda La verdad me encantó Es súper completa Yo estoy muy enamorada Y bueno También me compré Un protector solar Para la cara Y una crema hidratante Que ya no tenía más Y bueno Después de eso Me fui a la pieza A escribir un poco En mi agenda La verdad Estaba con sueño Así que escribí Un poquito Y decidí Irme a dormir Una siestita Y hasta acá llegó El video de hoy Espero que les haya gustado Besitos